Ay, como sufra de corra, que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé, sin darme cuenta de este amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me suspiro Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Estamos reinventando la cultura Número de caos de Arturo Pes Sé que es difícil para mí Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te juro por ti Te juro por ti mi bien Que quiero regresar contigo Que quiero regresar contigo amor Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Te juro por ti Y en tu recuerdo Te juro por ti Gracias por ver el video.